¡Hola! Un nuevo dibujo sobre el tan querido y para nada sobrevalorado... ¡Stitch! Bueno, ahora sí ya, comencemos. Primero hacemos las orejas aquí... Bueno, la cabeza... Me la salté el paso porque solo es hacer un círculo y ya. Un círculo ovalado. Luego las orejas... Las comienzan a ser como... Tipo hojas... Que caen hacia abajo. Las líneas son como... El doblez de sus orejas. Comenzamos ya después con su cosito... Bien perra... Ok, no. Bueno, ya. Y ahora le seguimos con el otro... El doblez de la oreja. Sus bracitos son como... Unos... Como los pantalones de los... Esos antiguos de campana casi. Jajaja. Solo los dos es así... Y aquí le unimos para que se vea un poco más completo. Y continuamos con su otro... Que solo vamos a hacer... Va a estar... Doblado. En un plato de cereal. En un plato de cereal. Tomarte al espacio si veras. Volar como no hace Superman. Me tienes tan debilitada. Todas mis fuerzas se me van si estás aquí. Y mis poderes no son nada. Me siento tan... Aquí estos son los hoyitos... De donde van a estar... Les hacemos 5. Porque pues... Obvio tiene 5 garritas. Aquí solo son como unos piquitos. Y estos patitas... Me recuerdan como a... Al... Furia Nocturna. De... La película esa de... Como entrenar a tu dragón. Y pues se parece casi así como de las patitas. Aquí le hacemos como la pancita. Y aquí como a... Vamos a borrar aquí. Porque quedó muy abierto. Esta tiene que ser como... Un poco más... Corvado. Bueno, como si cerrado. Tienes así. Para que le podamos hacer los mismos hoyitos donde barritas. No. Y por cierto. ¿Ustedes ya vieron la película? Hola, les contaré un secreto, porque la verdad yo no la he visto, que tal está, solo sé que era como un alienígena, pero nunca me llamó tanto la atención de esa película, no sé bien su historia. Y listo para la tradición del internet, 3, 2, 1, bueno ya, para los ojos igual son como unas olas, sí, como unas gotas, aquí, casi ocupan como toda su cara, y luego su naricita. Con una forma tan inocente, quiero ver que le encorvamos bien, porque tiene como unas líneas, y aquí si le continúa más bien, porque en el otro es como continuando del ojo. Aquí en el dibujo se pueden equivocar, pero traten de que tanto, para que después no queden esas manchas ahí, así como feas en el dibujo. Sus ojitos solo son como unas bolitas con el brillito. Ah, otra cosa, cuando le vayan a poner el brillo a cualquier cosa, pero más específico en los ojos, háganlo un poco más grande de lo que lo vayan a hacer, por si se equivocan, lo puedan reducir y que esté parejito de los dos lados. Ahora continuamos con sus arruguitas de la nariz, del Stitch. Y luego continuamos con sus dientes, dientes de viejito fumador, por lo cual fumar es malo, porque se quedarán como Stitch. Si, van a quedar sin dientes, si fuman, no, nadie quiere quedarse sin dientes. Bueno pues, después ya nos saltaremos el paso que siempre hago, delinear. Luego con cinta, pegamos todas las esquinas, para que no se mueva mientras le estemos poniendo las acuarelas. Que se combinen así las acuarelas. Aquí ahora, como en el otro video había hecho con colores fríos, ahora lo quise hacer con cálidos, que son rojo, amarillo, naranja, todo ese degradado. Y las mando a los Centangled Arts, que solo es una bolita, luego otra bolita más grande, y de ahí ya aparece a su imaginación. Puedes hacer unas florecitas, puedes hacer espirales, hay distintas cosas que puedes hacer, puedes llenar las zonas por adentro, hacer unos pétalos como aquí. El chiste es que, que te guste, que los vayas llenando, así como aquí, unos pétalos más grandotes. Luego puedes volver a hacerle el círculo, unos pétalos en forma de pico. Este también les puede servir para un regalo que sea de último minuto, como por ejemplo, no pudieran comprarle algo a esa persona, y pueden hacerle uno así. Porque la verdad es que sea muy bonito después, y que mejor algo hecho por ti mismo. Donde yo lo hice esta vez fue en papel ilustración, que es como el papel cascarón, pero ese no tiene los hoyitos, y queda más liso. Para que no se vea metido rarito. Y queda bastante bien, creo que es como más firme que el papel cascarón, porque no se dobla ya al secarse. Otra. Y listo, ya casi tenemos solo una, para que quede listo el dibujo. ¿Por qué será que a algunos les va a flujer hacer esto? Dicen que es muy difícil lo que no les sale. Pero pues si no lo intentan, obvio que nunca les va a salir. Tienen de practicar igual que yo, ir practicando, hasta que ya te salga lo que quieres. Ya, con las líneas mágicas ya terminamos el dibujo, ahora sí. Denle me gusta, compartan y suscríbanse. También síganme en mi Instagram, que es axellopez, donde más publico cosas. Y en mi página de Facebook, que es axellart. ¡Gracias! Gracias.